Hola a todos mis amiguitos superdivertidos Bienvenidos otro día a mi canal Hoy os traigo a Gorgogalas que es un regalito que nos han traído los leyes magos si queréis verlo dentro de vídeo Ahora mirándote lo que tenemos que hacer lo que tenemos que hacer es echarle agua y echar nuestros sobrecitos mágicos luego se le mueve bien, se coge con las jereñillas y se las damos al gorgogal así le ponemos el chupete y lo muevemos un poquito y luego ya lo apretamos en la barriguita y escupe slime ¡Vamos a abrirlos! Bueno chicos, ahora os voy a enseñar todo lo que hay en el gorgogal así nos entra nuestro gorgogal así la jeringuilla para cuando está en slime dáselo al gorgogal así el bol y la cucharita para le mover cuando tengamos nuestro slime y fácil listo los polvitos que tengo que echar para que sea más chulo el slime y aquí tenemos los polvitos mágicos que son para echarle para que se haga el slime ¡Vamos! ¡Comenzamos! ¡Ah! que tengo por aquí también unos negativos cogemos el agua y la echamos por la línea que está marcada cogemos el agua y despacito lo vamos tirando por ahí Ahora, niñitos le echamos los polvos mágicos para crear nuestro slime le echamos todo y ahora vamos a echar bueno, mejor vamos a remover removemos hasta que se haga cuando ya está la mezcla lista que quede así despesa mirad le echamos los sobrecitos yo voy a echarle un poquito de todos porque son muy bonitos un poquito de estrellitas un poquito de estas de estas bolitas que son de colores muy bonitas mirad estas que bonitas son de color rosa mi color favorito y el lila otro color mi favorito cuando ya tenemos todos echados los removemos bien removemos bien hasta que quede así nos comemos ya lo tenemos bien mezclado cogemos nuestra jeringuilla y cogemos bien y cogemos bien y se lo damos a nuestro robo al así hasta que ya se coma hasta que ya se coma toda su papillita mirad mirad amiguitos cuando ya ha gustado todo el slime mirad como tiene la balita y ya en el slime ya se cogió ahora le ponemos un chupetito y lo movemos un poquito Dennis y cuando ya esta bien movido le quitamos su chupete y cogemos su bol y le apretamos la barriguita y escupa slime mirar chicos que chuli es bueno amiguitos has visto como el juego galasí devuelve nuestro slime y si también queréis podéis cogeros la vez con la jerimba y dárselos la vez al juego galasí bueno amiguitos pues yo ya aquí me despido si os ha gustado el video dadle like suscribiros a mi canal y no olvidéis compartirlo con todos vuestros amigos adiós hasta el próximo video adiós y así no 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 no